Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que ustedes muy bien. En este video veremos cómo podemos hacer oraciones en turco. Si están listos, empecemos. Hacer oraciones en turco depende de la estructura de la oración que haremos. Generalmente el orden no es importante, pero los verbos deben estar al final. Las oraciones sin verbos al final se llaman Devrik Jümle. Comencemos con una oración simple. Primero escribamos un pronombre. Escribamos expresión de tiempo. Escribamos un sustantivo. Y finalmente agregamos el verbo. Ben yarın Ankara'ya gideceğim. Yo iré a Ankara mañana. En esta oración, ben, pronombre, yarın, expresión de tiempo. Ankara, sustantivo. Ya es un sufijo. Proposición a, como espanol a Ankara. Ankara, ya. Gideceğim iré. Verbo. El verbo ir, gitmek, se conjuga en futuro tiempo para la primera persona del singular. Ahora intentemos formar una oración de pregunta. O ne zaman huyanacak. El cuando se despertara. En esta oración, el, o, pronombre, ne zaman, cuando, pregunta, huyanacak, despertara, verbo. El verbo despertar, huyanmak, se conjuga en tiempo futuro para la tercera persona de el singular. Debido a la estructura del turco, no siempre tenemos que usar pronombres, porque en turco los sufijos personales se pueden agregar a los verbos o adjetivos. En tal caso, no necesitamos usar pronombres. Veamos un ejemplo. Yeren, si por, yapayam. Yo are deporte mañana. En esta oración, yarın, mañana, expresión de tiempo, si por, deporte, sustantivo, yapacağım, yo are, verbo. El verbo hacer, yapmak, se conjuga en tiempo futuro para la primera persona del singular. Ahora hagamos una oración de preguntas sin usar pronombres. ¿Bueno, depressión de la siguiente mês? ¿Por producíos? ¿Cómo he llegado? Como venieron hasta aquí? Yo he llegado aquí, expresión del lugar. ¿Cómo?" ¿Cómo? Teons las preguntas. ¿ glass El verbo venir, se conjuga en tiempo pasado para la segunda persona del plural. Ahora intentemos hacer una oración más larga. En esta oración hay dos verbos pero no hay expresión de tiempo. Pero podemos entender por la palabra gördüm que es un tiempo pasado. Sokak, calle, expresión de lugar, ta sufijo locativo por la calle. Yururken mientras caminaba, verbo uno, çok büyük, muy grande, adjetivo, gördüm, vi, verbo dos, el verbo ver, görmek, se conjuga en tiempo pasado para la primera persona del singular. Gracias por vernos amigos. Si te gustan este video, por favor no olviden dar mi gusta, compartir y comentar. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.